Así es, amigos, buenos días a esta hora de la mañana. Nos encontramos con el presidente del GAP Parroquial de Majua, quien nos va a dar a conocer las distintas acciones y las distintas situaciones positivas que se están viviendo acá en Majua. Es importante que la gente conozca cómo se están llevando los trabajos acá en el GAP Parroquial, pues, y en esta parroquia tan hermosa, pues, turística, sobre todo para algunas personas. Bienvenido, buenos días. Bien, estimado, muy buenos días, querida ciudadanía del Gobierno Parroquial de Majua, de nuestra parroquia Majua. Muy buenos días a todos, bendiciones. De acá, del Gobierno Parroquial, les estoy mandando un mensaje de solidaridad y de bendiciones a todas ustedes y a sus familias. Bien, en lo que respecta, pues, a nuestros trabajos, en los cuales nosotros estamos encaminados, pues, tenemos proyectado el arreglo y la adecuación de la parada de transferencias de pasajeros que están en mal estado. Estamos proyectándonos a hacer una reparación y a darle una mejor imagen a nuestra parroquia para que así las personas que llegan a visitarnos, turistas, pasajeros, familiares de otras provincias, pues, vean que en la entrada y en la llegada a nuestra parroquia hay una zona donde esté bien arreglada. Asimismo, estamos proyectándonos arreglar lo que es el sistema de los baños públicos en ese sector. Estamos trabajando en eso, estamos dando solución a la comunidad de descanso con este proyecto y vamos a facilitar una bomba de agua para la cual se distribuya el líquido vital en ese sector que tanto han esperado los comuneros, han estado aquí solicitando por reiteradas ocasiones, aquí al gobierno parroquial, a mí como presidente, en el cual vamos allá a llegar con la atención en posteriores días y se dé y se cristalice esta situación ahí en el sector del descanso. Entonces, tenemos esas tres situaciones en dejar con buena presencia el sitio de transferencia de pasajeros y lo que es los baños públicos. Bueno, en cuanto a las comunidades, ¿se está abriendo carreteras? ¿Se está de pronto haciendo algún puente en el otro lado? Bien, sí, tenemos un trabajo coordinado con la prefectura, con la señora Roberta Zambrano, inclusive estuve en una reunión con ella esta semana que pasó y con ciertos habitantes de dos recintos para la atención de la vialidad. Estamos coordinando justamente hoy día con el ingeniero Álava, representante de maquinaria y en el Consejo Provincial, la visita a las comunidades en las cuales estén dañados los caminos como es Chaupara Alto, Mozote. Estamos en esta situación para llegar con el bienestar. Estamos con la prefectura trabajando en la proyección y en la construcción del puente sobre el río Marguan para unir los recintos, tanto como Isla San Juan y se unen a Bolívar, Cubera y Bunga, la Llega de San Isidro. Estamos en ese proyecto y en la reconstrucción de las alcantarillas que unen la vialidad tanto desde Isla San Juan, Macapalo, Chumete. Esto sería muy importante porque en todo caso Majuá sería más turístico, ¿no? Claro, o sea, la vialidad es un factor clave, tanto en el turismo como en la productividad y nosotros como gobierno parroquial estamos trabajando coordinadamente con la prefectura llegando a los diversos sectores, atendiendo a las comunidades. Le digo por qué con la prefectura acabamos de hacer una atención en la comunidad de Cubera en un sector de una alcantarilla que estaba obstaculizando el paso de los agricultores. Estamos también proyectados en la donación del material para la construcción de esas aletas de la alcantarilla y estamos haciendo los trabajos mancomunadamente tanto como el gobierno parroquial, las comunidades y la futura. Bueno, en todo caso, pues, esto indica que ustedes están trabajando por el ministerio de los parroquianos. Claro, estamos aquí trabajando arduamente. El presidente, quien les habla, pues, ha reintegrado presencialmente a la Junta Parroquial porque yo estaba en un plan de teletrabajo que se me venció ahorita en la semana pasada y ya estoy integrado desde el día lunes y estamos trabajando conjuntamente con nuestros compañeros vocales en diversas áreas y diversos puntos de la parroquia. Finalmente, ¿qué decirle a la gente de las comunidades, sobre todo Matapalo, todas estas comunidades que están cercanas a Mahua? Bien, mi mensaje es que ya que estoy reintegrándome a la oficina, al trabajo, a mi gestión, que las puertas están abiertas para todos. Aquí estamos para conversar, para dialogar y para unir esfuerzos, tanto el gobierno parroquial como las comunidades dirigentes de distintos recintos que se acerquen y nosotros vamos a acercarnos a ellos. Vamos a llegar hacia allá para coordinar los trabajos que se vengan adelante o a futuro para el mejoramiento de todos nuestros recintos y nuestra parroquia. Listo, muchas gracias. Gracias a la información esta mañana, pues, amigos, desde acá, desde la parroquia Mahua, justamente con el presidente de la Junta Parroquial. Allí escucharon la mayoría de las personas, pues, los beneficios que vienen a través de esta entidad para aquellas personas que viven, para nuestros comuneros, nuestros hermanos, que se dedican al cacao, a tantas situaciones positivas para brindar, brindar ese apoyo. Eso se trata, ¿no? Trabajar la comunidad con nuestras autoridades y salir adelante. Amigos, desde acá, desde la parroquia Mahua.